Hola a todos, ¿qué tal? Soy The World and Game una vez más, bienvenidos a mi canal. Chicos, hoy os traigo la nueva actualización de Age of the Ring 8.0. Ha sido un update gigante y, bueno, se puede decir que fácilmente es un juego totalmente nuevo. La lista de cambios es enorme y la estuve mirando y supera las 70 páginas de información sobre todo lo nuevo que vamos a encontrar en el formidable mod del Señor de los Anillos. De hecho, durante los primeros días de lanzamiento los servidores han colapsado debido a la influencia masiva de solicitudes de descarga. Y vamos, como si fuese un juego triple A. No sé ni por dónde empezar, pero más o menos voy a intentarlo. Vamos a ver, en primer lugar tenemos como nueva facción a los Harad Ring o a los Harathwaith, donde nos ponemos al mando de estos hombres de las tierras del sur. Y como novedad tenemos a los grandísimos e impresionantes Mumakilx, que ahora sí que son increíbles y formidables, chicos. Además también tenemos la facción de los Lorien que ha sido remodelada por completo. Con un nuevo plan de facción tendremos nuevas estructuras actualizables, un arte completamente nuevo con diseños de sus muchas estructuras y unidades y héroes, y como no, nuevos poderes. Volviendo a los Mumakilx, pues como veréis tenemos aquí uno ya sacado, y podremos reclutar creo que tres tipos. El tercero es el más grande de todos y no puedo mostrarlo ahora mismo, pero como podéis ver el primero ya asombra. Este sería el que conocemos por las películas donde lanzamos proyectiles contra nuestros enemigos, y luego tendríamos el de asedio que está haciendo la aparición por aquí. Uno de ellos, ya os digo, se convertiría más en uno de cuerpo a cuerpo y de combate a distancia, ahora veremos el cuerpo a cuerpo, y el otro como asedio, que lo tenemos aquí con nosotros. Como veis lleva una catapulta encima, donde podemos ver a los soldados Harad encima de él, dispuestos a lanzar los proyectiles. Por si esto fuera poco, podemos ir mejorando a nuestras gigantes criaturas con pinturas de guerra, o con esas estacas que van en los colmillos con el fin de barrer a las fuerzas enemigas. Además, si hacemos zoom sobre los edificios, podremos escuchar unos sólidos muy particulares en cada uno de ellos. Concretamente, en la facción de Harad, podremos escuchar al gentío armonilándose alrededor del bazar, y al mismo tiempo al mercader, lanzando sus gritos, sus vociferios, para conseguir atraer a la ciudadanía para que compre sus mercancías. Mordor también ha sido rehecha de cero, con un diseño completamente nuevo para muchas de sus estructuras, unidades y héroes, y un nuevo sistema para montar en las bestias por parte de los Nazgul, poderes relaborados para varios héroes, en particular el rey brujo de Anmar, y un nuevo sistema de actualización para las torres de batalla, que ahora sí que serán torres, chicos. El resto de facciones también han tenido revisiones de diseños y nuevos modelos y estructuras de unidades. En cuanto al apartado de la guerra del anillo, tampoco ha sido menos, y es que ahora vamos a contar con nuevas facciones de aventura, y a su vez contaremos con, entre todas estas, pues por ejemplo, con la de Azmar, donde lucharemos como las fuerzas de rey y brujo, arrasando los pueblos libres de Eriador, al mando de orcos, lobos, montañeses... Luego también tenemos la de Arcedain, donde lucharemos como el último remanente del antiguo Arnor. Y esto no sé qué es así, habrá muchas más, como por ejemplo la de Dorwinion, Rune, la de la sombra y la llama... Contaremos también con la del pueblo de Durin, que no es la misma que la de Erebor, y Ziliem, y la batalla de los cinco ejércitos, donde lucharemos con los ejércitos de Strandruil, Daineronfut y Var el arquero, durante la batalla de la montaña solitaria. Y por si esto fuera poco, ahora también podremos generar mapas de aventura, con lo cual imaginaros el potencial que tiene. En cuanto al sonido, tampoco se quedan mancos, ya que también vamos a tener nuevos sonidos para los héroes, los poderes de las unidades y las estructuras. También habrá animaciones para unidades y héroes y estructuras. Las voces se han mejorado, y han sido rehechas de nuevo, basadas en los fragmentos de las películas, pero han sido, digamos, remasterizadas, para que nos entendamos, y se escuchen mucho mejor. Contaremos también con nuevas habilidades de héroe, unidades y estructuras, así como también nuevos poderes. Una de las novedades más grandes que ha sufrido la Guerra del Anillo es que ahora es totalmente nueva. El mapa está basado en los libros, y ha sido ampliado y hecho estilo pergamino, que incluye las regiones más distantes de Rune, Harathwaite y Forthwaite. Nada menos que 173 territorios en 13 regiones diferentes de la Tierra Media, con nuevos diseños para objetos del ejército, piezas de estructuras y puntos de referencia. Y hay una lista de mapas completamente renovada. La Guerra del Anillo tiene también ahora una jugabilidad nueva. Las batallas en tiempo real requieren menos tiempo y están llenas de acción. Y tendremos un buen abanico para elegir, como por ejemplo, la Guerra de la Última Alianza, la Guerra de Nanos y Orcos, la Conquista del Norte, la cual está inspirada en las batallas que tuvieron lugar en Rovanion durante la Guerra del Anillo, y la Conquista del Sur, donde lucharemos en las regiones del sur de la Tierra Media inspirado en las batallas que se presentaron en el libro y las películas. Todo ello contando con mejoras visuales de equilibrio y de guía en cada mapa. Y ahora, pues voy a hablaros un poco de las campañas. Vamos a ver, como sabéis, teníamos las campañas del bien y del mal. Pues ahora las tenemos accesibles a través de la Guerra del Anillo y todas las misiones se han reequilibrado para aumentar su dificultad. Así que ya sabéis, si las pasamos canutas para pasarnos el juego en la campaña del bien o del mal, pues ahora lo vamos a tener un poco peor. Y también se ha mejorado la experiencia del juego. Además, tenemos listas de unidades renovadas y héroes disponibles para todas las misiones. Los diseños de los héroes ahora están en 2D y 3D, y todos los archivos de voz, como comentaba antes, han sido reemplazados con copias más limpias. Y bueno, tenemos un montonazo de novedades más para estas campañas. ¿Recordáis el apartado de crear un capitán? Bien, pues os aconsejo que entréis y le echéis un ojo, porque ha sufrido también bastantes cambios, y todos, lógicamente, para bien. Han sufrido incorporaciones nuevas de clases, y tenemos unos diseños súper chulos para crear los capitanes. Luego, en cuanto al sistema naval, también han sido reelaborados. Todas las facciones ahora tienen un barco de pesca, que se puede desplegar para recolectar recursos. Y por contra, los barcos de transporte ya no recolectan recursos. Son más tipo tanque, y pueden disparar flechas cuando están guarnecidos. Los acorazados ahora pueden embestir barcos enemigos para causar daño, y han recibido dos nuevas habilidades, como por ejemplo la que aumenta su velocidad de disparo por un periodo corto de tiempo, y la que aumenta su velocidad de movimiento y daño de embestida. Los poderes ahora indican la duración y valores de los efectos, y en el interfaz contaremos ahora con nuevos botones de habilidades y efectos pasivos. Ahora muchos de ellos son más fáciles de lanzar, además de que el lanzamiento automático ha sido ampliado y mejorado. En cuanto a los gráficos, todos sabéis que las últimas versiones teníamos una calidad muy superior para un juego que es del año que es, pero ahora ya en la 8.0 se están cubriendo de gloria, porque lo que han hecho ha sido increíble. Os recomiendo que veáis los Moomakills y otros elementos del mapa para que veáis la maravillosa gestión que se ha hecho de todos estos recursos en el juego. Se han optimizado mejor cientos de texturas y docenas de efectos especiales, lo que ha dado como resultado un juego además también mucho más estable y menos bloqueos. Todos recordaréis los numerosos cuelques que sufrí en la campaña del Señor de los Anillos, y ahora pues posiblemente tengamos muchísimos menos. En cuanto a la IA, los héroes ahora se retirarán a menudo cuando tengan poca salud, lo que nos ayudará a no perder misiones como me ha ocurrido a veces al caer uno de ellos por estar en medio de un fregao. Además ahora la IA decidirá mejor entre atacar y defender. Existe un sinfín más de novedades en cuanto a la IA, pero en resumen esta va a ser muy diferente y más complicada de vencer en esta nueva versión 8.0. Y por último se han agregado cientos de complementos para los mapas, así como nuevos sonidos ambientales. Y como siempre las necesarias correcciones de errores en todo el juego y en todas las facciones. Es la lista más extensa y detallada, y no hablo de la corrección de errores sino de la lista de cambios del mod, es la lista más extensa como digo y detallada que he visto nunca en una actualización y en cuanto a la corrección de errores se ha revisado absolutamente todo. Cada rincón y lugar del juego. Aún así siempre quedan errores conocidos y algunos que por la antigüedad del juego es muy difícil de corregir. Age of the Ring 8.0 nos ofrece una de las experiencias más completas que podemos encontrar en un juego del Señor de los Anillos y que empezó si no me equivoco allá por el año 2016. Así que solo me queda traeros nuevo contenido de este maravilloso mod al canal y espero que lo disfrutéis tanto como yo. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo y si os ha sido no olvidéis suscribiros al canal y apoyar el vídeo con vuestro like. Seáis felices chicos y os veo muy pronto en el próximo vídeo.